Ahora recibimos a mi amigo Patricio Lons, que además me puso muy contento cuando me enteré que ha sido premiado internacionalmente. Ahí lo veíamos a Patricio, ahora vemos el premio. ¿Lo tenés? Mirá, qué belleza. Qué belleza. Patricio, bienvenido. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Esto te lo entregaron en España. Sí, me lo envió. Es un premio que se da por los aportes a la investigación histórica y a la defensa de la civilización, que lo da la comunión tradicionalista carlista. El carlismo en España son defensores de una dinastía que fue proscripta. El hermano de Fernando VII era heredero del trono, pero Fernando pone a su hija Isabel. El hermano, el infante don Carlos, era un hombre cuyo pensamiento era el pensamiento de la tradición española, que en la Argentina, para hacer una comparación un poco grosera, porque siempre estás cambiando a miles de kilómetros, equivaldría a lo que fueron acá los movimientos nacionales de Juan Manuel de Rosas, o los caudillos federales, o Irigoyelo, Perón. Eso sería el carlismo. ¿Y la proscripción por qué fue? Perdóname, haciendo una comparación grosera, forzada, ¿no es cierto?, pero para que la gente entienda un poco. ¿Por qué lo proscriben? Porque le correspondía al infante don Carlos ser el heredero, y Fernando VII decide poner a su hija Isabel II, que era una nena, y que no estaba en condiciones que respondía a los intereses más liberales en España. Y, en cambio, el infante don Carlos respondía a los intereses más tradicionalistas. Bueno, felicitaciones. Los amantes de la tradición, ¿no? Felicitaciones. Viste lo que te gusta a vos, nuestro folclor, nuestra gente, bueno, serían los gauchos españoles. Bien. Bien merecido, entonces, este premio, un docente, aparte, altamente calificado. ¿Ese título, El origen de los males argentinos? Y podemos hablar de eso, ¿no? A ver. Exacto, porque viene... Mirá, acá te traje un libro para mostrar. Sí. Se llama, se ve ahí, Sureños a las Armas. Sureños a las Armas. 1813 a 1832. 1832. Esto lo escribió Ángelo Guiñez Jarpa, un escritor chileno. Es una recopilación de cartas que escriben los indios del sur de Chile, que escriben a sus familias, explicando por qué ellos se enrolaron voluntariamente a los ejércitos del rey. Entonces, ¿viste? Cuando uno ve que éramos todo un país... Vos ves el mapa del virreinato del Perú, por ejemplo, sería lindo tenerlo ahí en pantalla. El virreinato del Perú te muestra que éramos un país poderoso, bioceánico, manejábamos todo el comercio con Asia, etc. Y nos convertimos nomás en lo que es el virreinato del Perú, en ocho o nueve países. Y bueno, pero eso le convenía seguramente a... A los ingleses. Exactamente. Que se quedaron con todo el mercado de Asia que manejábamos nosotros. Y nuestra moneda que se acuñaba en el Potosí, en Alto Perú, lo que hoy son nuestros hermanos de Bolivia, esa moneda, el real de A8, imperaba en los mercados de Asia. Bueno, los ingleses impusieron la libra al final. Y la impusieron a cañonazos y metiendo opio, ¿te acordás? La guerra del opio, los ingleses metieron. Se quedan con Hong Kong y a partir de ahí los tipos hicieron la intromisión en los intereses británicos. Que termina, ¿te acordás con ese desastre? Los 55 días en Pekín, donde realmente se ataca el gobierno del chino. Y luego se obliga a los chinos prácticamente a rendirse ante las potencias europeas. Nosotros éramos esto, éramos un país poderoso. Y todo eso se convirtió en otra cosa. Se convirtieron en varios países de escasa relevancia, en realidad. Y ahí nacen nuestros problemas. Porque vos fíjate lo siguiente, mirá los problemas de Chile. Por un lado tenés una izquierda destructiva, quema la iglesia, nunca queman un banco. Si vos pegale al poder, no al cura de tu barrio. Y por otra parte tenés un gobierno donde escuchabas a la primera dama diciendo bueno, deberíamos abandonar algunos de nuestros privilegios. Y en realidad, volviendo un poco al premio que me dio en España, el infante don Carlos decía, si el pueblo es pobre, que el rey viva pobremente. Es decir, la ley es pareja para todos, ¿no es cierto? Y eso se vio, ¿sabes qué? Un poco los caudillos. ¿Te acuerdas cuando Rosas un día, Rosas había prohibido llevar fierro en domingo, o sea, estar armado? Porque el domingo era el Día del Señor. Y un día él salió con un facón a propósito. Y uno de los colorados le dice, ¿no? Don Juan Manuel... Está armado. Claro, está llevando fierro en domingo. Entonces él dice, bueno, ¿y cuál es la pena? Y son tantos latigazos. Entonces, bueno, aplíquela nomás. Usó el lomo para que le aplicaran los lonjazos que correspondían, ¿no? Entonces dio el ejemplo. Bueno, ese ejemplo por parte de nuestros dirigentes no lo tenemos hace muchos años, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy tenemos estas élites. En Bolivia creo que es diferente. Ahí ya había un abuso por parte del gobernante que estaba violando la Constitución. El referéndum le había dicho que no, la Constitución le dijo que no. Y el tipo se me sentó igual. Bueno, pero imagino que no avalás un golpe de Estado para resolver los problemas. No fue un golpe de Estado. No, eso no es un golpe de Estado. ¿Cómo que no, Patricio? ¿Fue un golpe de Estado? No, ahí es un motín. Un motín popular ante un hombre que primero se encontraba que estaba haciendo trampa en la selección. Un motín popular, no. El motín lo hicieron el 4% de los que ganaron en las últimas elecciones. Un golpe de Estado es... No nos podemos discutir. No, sí, porque es más que es un golpe de Estado. No, no es obvio. Si yo mando una delegación argentina y los tipos me dicen, no se puede hablar de política, o sea, llama a la policía, es porque será una dictadura ahí. No, eso será porque también se hace manipulación de los medios. No, ahí, escúchame, si no, ¿por qué cuerno tanta gente festejó? Si lo querían tanto, ¿por qué se tuvo que ir? Ahí, fíjate, las Fuerzas Armadas no lo voltean. No, vos tenés una distorsión de la realidad. Ahí no lo voltean. No te lo voy a aceptar. No podemos quedar todo el día charlando de Bolivia. No te lo voy a aceptar. Pero el problema de Bolivia, como el de toda Sudamérica, es esta balkanización que venimos sufriendo hace 200 años. La única posibilidad que tiene Sudamérica de salir adelante es que se plantee una reunificación con una clase política que tenga el objetivo claro de que el país es para todos, no para unos, sean estos de derecha, izquierda, centro, arriba, abajo, porque el egoísmo no tiene ideología. Pero a mí me parece que... Que sea un país bioceánico... Pues se está transformando la región en... Es decir, los gobiernos progresistas se han caído y si vos ves el nuevo mapa, hay una tendencia hacia la derecha en el territorio. ¿Y eso no te gusta a vos? Lo que pasa es que me parece que es todo como medio falso. Falsas izquierdas y falsas derechas, ¿no? Yo no veo mucha legitimidad, mucho... Es decir, yo quiero gobernantes que sean probos, pero que tengan claridad de cuál es la civilización que quieren defender. Es decir, un gobernante tiene que tener claro que un país no es una mera administración, es la defensa de una civilización. Rusia. Ahora se plantea Rusia a sí mismo como Adalid del cristianismo, es una opción. Irán se plantea como Adalid de la defensa de una línea del Islam, ¿cierto? O sea, cada uno de ellos tiene concretas ideas de lo que es su civilización. América fue fundada al calor de la catolicidad hispánica. Bueno, nosotros hemos olvidado y abandonado todo eso. Nos hemos convertido en republiquetas sin sentido y republiquetas irrelevantes. Por mucho que querramos nuestra bandera, es decir, nuestra bandera es que era nuestra tierra, porque la bandera fue ese color como podía haber sido de otra, es el hecho de que no somos relevantes. No tenemos decisiones en el marco mundial. Las grandes potencias decían lo que se da la gana en estos últimos 200 años y nosotros somos convidados de piedra. ¿Y vos decís que eso es por nuestra idiosincrasia? No, porque nos hemos separado en 20 partes. Es decir, las independencias fueron creadas por burguesías comerciantes y contrabandistas. Acá, en Chile, en todos lados. O sea, lo primero que se hace tras la ruptura con España y la ruptura entre nosotros, porque por ejemplo vos fuese peruano y yo argentino, éramos compatriotas hasta ayer y ahora resulta que tengo que pedir pasaportes y me venís a visitar y yo te tengo que mostrar el mío. Hoy nos pasa lo mismo. Nos pasa eso, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Nosotros pasamos de tener una unidad a tener una disolución que nos ha hecho que nosotros no tengamos peso a nivel mundial. Y la única manera es que nosotros seamos un país de acá hasta Colombia, 200 millones de personas, bioceánico. Pero eso no le conviene a muchos. No, nos conviene a nosotros. Claro. Nos conviene a nosotros. Pero para eso necesitas que una clase política tenga claridad de la civilización. El mundo americano es heredero del orden romano, la filosofía griega, la fe de Tierra Santa y la lengua española, que es la lengua franca. Porque vos sabés que España respetó todas las lenguas aborígenes. De hecho, empezó a crear diccionarios, porque las lenguas aborígenes no se escribían. Entonces, los misioneros que por qué eran sacerdotes, monjes franciscanos, empezaron, y los jesuitas también, a aprender las lenguas locales y a convertirlas en lenguas escritas. Porque como muchos, algunos tenían pictografías. Te quiero llevar a este tema, Patricio. Vos sabés que en Lima, para que te cierre esto de interés, en Lima, ya a 30, 50 años del descubrimiento de América, se crea una universidad con cátedras en Nahuatl, que es la lengua que hablaba. Te quiero hacer esta consulta. Es un tema sinuoso. Pero veo que nuevamente se empieza a hablar de religión, como formato fundamentalista para acceder a ciertos sectores de poder. Me preocupa que se utilice... Ahí, veamos lo siguiente. Se conoció una encuesta, ahora como si fuera una competencia, a ver quién tiene más fieles. Lo que pasa es que acá ha ocurrido algo raro. Acordate que Evo Morales también le dio un sentido confesional a su gobierno, con ceremonias paganas. Pero sus ceremonias y son ancestrales. Pero Bolivia hace 500 años que llegó el cristianismo. Es como, a ver, si mañana los noruegos empiezan a rezarle a Odín, ya está. Pero lo siguen haciendo. Sí, pero son minorías. Bueno, pero perdóname. Pero no me conquistes el mundo con la religión. Pero cómo está el mundo... No me conquistes el mundo otra vez con la religión. Pero a ver, pará, pará, pará. Yo lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Morales tuvo ese fundamentalismo pagano, rechazado por muchísimos bolivianos que no compartían. No te olvides que además los bolivianos son una unidad homogénea. Todos los que son de sangre aborigen son iguales. Ellos tienen claros enfrentamientos entre distintas tribus. Pará, pará, que te voy a responder lo que me estás preguntando. No me corrás por la máquina. Ahora, de hecho yo he visto muchos aborígenes bolivianos criticándolo y enemistados con Morales. Ese es un punto. Por otra parte me hablás de ancestrales cuando te muestra un crucifijo con la hoja y el martillo. Y Carlos Marx de boliviano no tiene nada. No, ancestrales antes de que llegue Colón. Vamos por Bacica, y Marx estaba antes de que llegara Colón, desde el siglo XIX. No, hablemos bacana. Te tengo con el libro. Segundo, lo que sí me preocupa es que como reacción a eso aparezcan las sectas protestantes que vienen de Estados Unidos. Eso sí, porque es un cristianismo falso. Hoy hay más evangelistas que católicos. ¿Es verdad o falso? No, eso es falso. Es falso. Pero lo que pasa es que hacen más ruido. Pero igualmente, eso es un cristianismo importado de Estados Unidos. Y eso termina, aunque el feligre que va a ese templo no lo sepa y no lo crea, pero en última instancia eso es una movida política de algún sector de Estados Unidos, que tampoco es un país homogéneo. Estados Unidos tiene sus enfrentamientos. Sabías que están comprando medios de comunicación, que tienen ideas de poner presidentes. Acá hay algún canal en la zona. No me refiero a este, pero hay otro canal que sabemos que algunos amigos están migrando. ¿Te preocupa eso? Sí, eso sí. Eso también podría ser... Por eso no tiene nada que ver con nuestra civilización. ¿No? Y no. Es decir, América... Es decir, a ver, hay una gran diferencia entre la catolicidad hispánica y el protestantismo luterano. El protestantismo luterano reflejaba los intereses de los grandes grupos económicos del norte de Europa. Luego eso se traslada a un mismo espíritu en países anglosajones. Pasa del mundo alemán al mundo anglosajón. Y para el catolicismo, a diferencia del protestantismo, el ser humano importaba. Era importante. Que se cometiera un abuso, burrara... Pero eso, a ver, Disneylandia no existe en la civilización humana. Pero siempre fue una civilización donde el ser humano era más importante que el dinero. A punto tal, acuérdate que cuando Humboldt viene por el año 1800 a América y revisa toda América. Humboldt era alemán. Era suerte Marco Polo alemán, ¿no es cierto? Que era un explorador. Que era luterano y tenía mucho desprecio por el mundo español. Y él dice, sin embargo, no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Dice, un minero o un granjero de Nueva España, o sea, lo que hoy es México, se llama Nueva España, gana seis o siete veces más que su par alemán. Que un minero o que un granjero alemán. Estamos hablando del 1800. Está bien. No del 2019. Otro de los males... Había una diferencia enorme y a mí me preocupa eso. Me preocupa el abandono también que hace la iglesia de su propia defensa, que no la defiende. Y la iglesia no se debe. ¿Qué debería hacer? La iglesia y volver a su historia, a su tradición. A ver, yo no te imagino vos, por ejemplo, conduciendo un programa de rock. Porque vos sos un hombre del folclor. He hecho tantas cosas, mi vida. Son capaz de muchas cosas. No conté las mías, por favor. Los pecados juventos no se cuentan. Yo no te imagino haciendo eso. Uno es lo que es. Por último, a mí también me preocupa, por la cuestión humana, ¿no? Esta cuestión que se está implantando en nuestro continente, esta batalla de clases, ¿no? Es como un resurgir de los que tienen mucho y otra vez visibilizamos los que cada vez tienen menos. La concentración de la riqueza es como un déjà vu histórico en nuestro continente. Pero ahora metele el odio y eso puede terminar mal. Sí, porque hay un crecimiento de arriba para abajo y de abajo para arriba, ¿no? Y hay muchos que a su vez especulan y hacen plata con la pobreza. Y bueno, y sí, la política también. Muchos dirigentes que aparecen como a delirio de los pobres. Y dicen, bueno, pero antes también ocurrió y antes de antes también. O sea, yo digo, la reiteración me preocupa porque ya sabemos cómo terminan. Y porque nosotros necesitamos justamente eso. Los pueblos que olvidan sus tradiciones tienden a morirse. A ver, perdón. Esto no es que nos pasa solamente a nosotros. Francia olvidó sus tradiciones y hace 230 años, de 1789 a 2019, que Francia no ha tenido paz. De la revolución francesa, Francia no ha tenido paz. Bueno, dicen, sí, pero es un país poderoso. Bueno, pero hoy día tiene 5, 7, 8 millones de musulmanes que le están haciendo la vida imposible a Francia. ¿Cierto? Y le pasan factura además. Claro. Entonces Francia habla de la laicidad, pero los musulmanes dicen, nosotros los vamos a islamizar. Con los vientres de nuestras esposas los vamos a invadir. Y los franceses cada vez tienen menos hijos. España le está pasando lo mismo. Qué problema ese. Y bueno, eso es porque olvidan lo que son. Acordate, mirá, lo que dijo Benito... Vamos a dejar una puerta abierta para tomar aire. ¿Cómo resolvemos? Bueno, te recuerdo esa frase de Benito XVI cuando dice a Europa... A Europa le sacás los conventos, las catedrales, entonces es un continente como cualquier otro. O sea, le sacás la historia, le sacás lo que la fundó y es nada. Y nosotros hemos olvidado lo que éramos, ¿no? El padre Castañeda dijo, pues allá por 1810, 1820, por Castilla fuimos gente. Entonces hemos olvidado esa identidad castellana, ¿no? Y eso... Claro, donde el hombre que leía al Martín Fierro y al Cervantes y rezaba a Jesucristo. Eso es lo que nos hacía, ese es el gaucho nuestro. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Gracias. Bueno, linda la charla, ¿eh? Viste que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero es mi amigo, ¿qué pasa? Dale, nos vamos a la pausa, ya volvemos.